Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y Césare. Bienvenidos a mi casa y a mi canal. Hoy vamos a hacer empanadas árabes o lejmejún, según mi productor. A ver, las empanadas árabes hay abiertas, hay cerradas, algunas se llaman fatay. Si hay algún copado armenio por ahí se puede... me puede poner un poco de información al respecto a ver por qué. Yo me imagino que la empanada árabe es todo lo que tiene masa y relleno en toda la franja del Medio Oriente. Es como unificar, no sé, un nombre, pero como dice ahí, comida del Medio Oriente. En Grecia le dicen de una manera, los árabes de otra, los armenios de otra. Lejmejún le decimos nosotros, fatay le dicen los árabes, qué sé yo. Son formas de denominar un tipo de comida. Por ahí fatay tiene algunas cosas que yo no tengo conocimiento. Y la empanada árabe está la redondita y la que se le cierran los cosos. Hoy vamos a ver si hacemos las dos. Vamos a hacer todo, vamos a hacer la masa, vamos a hacer todo. Para la masa es como una masa de pizza, ¿sí? Nosotros tenemos un video de pizza, ¿sí? Lo voy a dejar acá arriba, la tarjeta. Básicamente esto que tengo acá es 250 gramos de harina, 3 ceros o 4 ceros. Puedo hacer la que vos quieras, puedo hacer una mezcla. La mitad de agua, o sea, 125 de agua. Un gramo de levadura, tipo ridículamente poco. Nada, lo que menos puedas ponerle. Sal. Serían más o menos 5 gramos. Sabiendo que vas a menos llevar 20 por kilo. Y un chorro copado de aceite de oliva, ¿sí? Nada más, eso es todo. A mano sale re bien. Una masa sólida dentro de todo porque no tiene una hidratación muy alta. ¿Sí? Y ya tenés la masa de tus empanadas casi sin esfuerzo. Bien, obviamente que se puede hacer a mano sin ningún tipo de problema. No se olviden de usar. Esto no tiene la etiqueta de olivares a Nicolás porque a mí me llega directamente la división para reyes y emperadores que no tienen etiqueta. Mientras se amasa la masa, acá en un costadito. Yo ya tengo algunas masas adelantadas porque tiempos de televisión. Voy a hacer el relleno de las empanadas, ¿sí? ¿Qué lleva? Carne picada, ¿sí? En este caso desde vaca. Yo creo que pueden usar la que ustedes quieran. Se debe usar cordero bastante, me imagino, en ese tipo de países. Pero acá tenemos un montón de vacas y vamos a usar esto. Esto es rosbis picado. Bien. Y le vamos a poner ajo y cebolla. No sé las cantidades ni de casualidad. Le vamos a poner, esto es final, tomate cubeteado. Es sin la parte del centro, o sea, la carne y la piel. Si no sería con café si no tuviera piel. Morrón, rojo. Y acá tengo una mezcla de partes iguales de perejil y menta. Y a mí me gusta con un poquito de cilantro. Siento que le da algo. Bien. No sé si se le pone usualmente o no. Y a esto le vamos a poner, obviamente, amor. Le vamos a poner sal. Pimienta. Pueden usar la gran masala que hicimos en el video de yakshuka. Pero yo a esto le voy a poner una sola cosa, que es básicamente lo que me llevó a hacer el video de hoy. Esto se llama Bajarat. Y es una mezcla de siete especias muy utilizadas en este tipo de cocina. Y paso a leerles cuáles son. Canela, clavo de olor, comino, coriandro, nuez moscada, pimentón, pimienta negra. En proporción variable, dice acá la gente de Valle Imperial. Esto es lo más. Esto tiene la mezcla perfecta. Está esto mezclado en las proporciones, lo cual se llama Bajarat. Y se le vamos a poner un montón y vamos a amasar, amasar, amasar. Recuerden que cuando vos amasás o frotás una carne, el colaje no hace que todo se pegue. Tipo para hacer una albóndiga sería ideal también. Y le vamos a poner... Vuelan. O le lo usan, por... O le es flor. La canela y la es flor, ¿no? Así que vamos a ponerle... Copado. Tiene que sentirse especiado. Esto está lejos de ser una empanada tradicional argentina. ¿Bien? Con las manos bien limpias, vamos a meterlas acá y amasar. Una buena forma de darse cuenta cuando esto está bien es que lo tenés que dar vuelta y no se tiene que caer. ¿Sí? Eso quiere decir que está bien amasado. ¿Sí? Esto lo vamos a reservar en la heladera hasta el momento de utilización. Por favor, cuidado con la carne cruda. ¿Y cómo sé que está bien de sal? Bueno, lo que deberías hacer es agarrar un poquito, cocinarlo y probarlo. Yo lo sé porque tengo poderes. Voy a lavar las manos nuevamente para trabajar con la masa de... Con la masa de pizza, en el caso de empanada. Y vamos a limpiar todo acá para seguir. Miren, acá tengo la masa, ¿sí? Que estuvo siendo amasada. Un ratito. Masa súper amigable. Y acá van a ver la diferencia de fermentación. ¿Sí? Esto, con el tiempo, se va a convertir en esto porque va a fermentar porque tiene levadura. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta masa, vamos a cortar bollitos y los vamos a formar y van a quedar como estos. Estos ya están duplicados. ¿Sí? Y ahora voy a cortar uno y los voy a mostrar. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar, o sea, esta que está, miren, ahora que si le saco el gas, ¿ven? Son iguales. ¿Bien? Entonces, esta la ponemos acá, la tapamos, esta va a quedar de adelanto. Esta duplicó y acá voy a cortar un bollito de 50 gramos porque les quiero mostrar algo importante. ¿Sí? O sea, voy a hacer uno solo, que es bollarlo. ¿Sí? Obviamente que les falta un bollado, está todo desperolijo, pero miren la diferencia de tamaño cuando ya duplican. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es cortar todo esto de 50 gramos, que te va a rendir para esto, rinde 9. 9 tapitas de empanada, las dejan volver a duplicar y ahora que vamos a hacer, vamos a desgasificar esto, vamos a estirar y vamos a formar. Tenemos la masa fermentada, ¿qué hay que hacer? Agarrar cada una, harina, masa y aplastar con una tapa de empanada. ¿Bien? Y ahí, estirarla de, no sé, un milímetro o dos. Si yo hago todas y después les pego una estirada de vuelta. Siempre con harina. Así no se pegan. Las pueden hacer de a dos si quieren. No importa mucho la forma esta porque después les vamos a dar un poco más de... Tampoco la empanada árabe es tan, tan redonda, ¿no? Vamos a sacar toda la harina y vamos a empezar a armar. A ver, casi siempre yo veo que cocinan estas empanadas de una forma que considero errónea desde el concepto de que algo finito debe cocinarse a muy alta temperatura. Se cocina como unas empanadas normales. Idealmente, esto, mundo ideal, horno de barro, pala, fémola, las pones arriba y las palias adentro de un horno y quedan mejor que nunca. Es imposible algo mejor que eso. O un horno de piso, ¿no? O sea, hoy como casi todo el mundo tiene un convector o un horno eléctrico o a gas, vamos a tener placas bien calientes. Vamos a ponerles la carne y las vamos a... Vamos a poner la placa acá, las vamos a poner arriba y las vamos a poner en el horno sin aceite, sin grasa, sin nada. Empezamos, ¿sí? Empezamos con la primera. Ahí. Traten de que no haya contaminación cruzada, me refiero a... Háganlas todas. O sea, que no se cruce cocido con crudo, ¿no? Yo ahora estoy tocando carne cruda a morir. Cuando después meta todo en el horno debería... Lavar toda esta mesada o que no toque esta mesada la comida. Ahí. Y para hacer, esta es la plana y esta es la otra, se cierran ahí. Fíjense que si las hacen abiertas, como la que estoy haciendo a bajar, estoy haciendo todas abiertas, ahora voy a ver si cierro alguna más o no. Lo importante es que la cocción de una empanada cerrada, cerrada me refiero a esta, ¿no? O abierta no es la misma porque por ahí si lo pones en un horno muy fuerte, esto se te quema. Esto se te quema y esto va a estar cocido. O sea, se te quema por afuera y crudo por adentro. Y pensá que estás con carne cruda. Hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, ojo con los chicos y eso. O sea, asegurate de que esté cocido, cocido. A mí me gusta que sea así, no sé si la palabra es desprolijo, pero como rápido. La diferencia fundamental entre esa empanada y una empanada nuestra es que la nuestra tiene el relleno ya cocido. Nada, bueno, las especias y todo es un poco diferente. A mí me gustan las dos. Creo que las dos tienen mucho para dar. Si no consiguen bajarat, que no es tan fácil de conseguir, bueno, pueden buscar en internet alguna manera de hacerlo ustedes. Ya les dije las especias que tenían, que es muy loco porque se pueden conseguir todas separadas, pero esa mezcla en particular no es tan simple. Si alguno sabe dónde comprar en Buenos Aires o en otros lados, por favor, informesnos. Esto vuelve a la heladera. Bien, me voy a lavar las manos. Acá tengo dos placas de horno, pero incandescentes, ¿sí? Así que voy. Acuérdense, mundo ideal, pala y al horno la rompe toda, ¿eh? Yo tengo un convector bastante fuerte acá. Y ahí vamos al horno. Este trapo que tocó carne cruda se tiene que lavar. Y no debería ser este que tengo que usar para sacar esto del horno. Bien. Horno a todo lo que da. Está a 300 grados este horno. Muy, muy fuerte. Hasta que estén doraditas. Salió las empanadas. Fíjense que, generalmente, las que yo vi tienen todo carne. No tienen este bordecito. Pero a mí siempre me tiran las masas. Y me gusta mucho el sabor de las masas. Al calor de las masas. Recuerden de fermentar, por lo menos, esta masa, bueno, con un gramo de levadura no les va a quedar otra, 8 horas, ¿sí? O una noche o dos días, siempre va a tener mejor sabor. Esto es una cosa hermosa, ¿eh? O sea, riquísimo. Tiene un sabor increíble. Incluyan empanadas árabes. O en el fin de febrero, como se carajo se llame, ustedes me van a aclarar aquí abajo. En su dieta, pues, es una cosa riquísima. Nada más se hace más rápido que las otras. ¿Sí? O sea, porque si la masa la tenés así en un toque, mezclás carne, la metés en el horno fuerte y ya tenés un montón. Nada más se ven una bocha. De hecho, hicimos un kilo de carne, les tiro este dato, y salieron estos y me sobró casi la mitad. O sea, que en realidad, habría que hacer medio kilo de harina en la receta de tapas, para que más o menos le salgan. Mirá que hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve, casi diez podrían sacar. O sea, veinte empanadas con un kilo de carne. O sea, es una bocha, un mal. Porque los vegetales ayudan un montón. Bien, bueno, esto, tenemos una tabla que nos regalaron, ¿sí? Cuando fui a Paraguay. Increíble Paraguay. Voy a volver, vamos. Se come con limón, ¿sí? Resalta mucho los sabores. Y imagínense que toda la carnecita esta transpiró amor y sabor y se le chupó la masa. O sea, que esto es increíble, tiene un sabor zarpado. Así que, nada, yo me voy a quedar baneando de limón todo esto. No se olviden de compartir, de likear, de suscribirse, de comprar el libro, de unirse a la comunidad. Cocinen, hijos de puta, que es lo mejor del mundo. Chao. 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 Chao.